No Dice, escribe los tres términos siguientes de estas progresiones aritméticas y haya su diferencia y su término general Menos 4, menos 1, 2 Venga El primer término, ¿cuál es? Primer número que aparezca, menos 4 Pues hay que escribir, menos 4 Y la diferencia, ¿cuál es? 3, porque va sumando 3 Menos 1, menos menos 4, quedaría menos 1 Menos menos 4, sería menos 1 más 4, que es 3 La diferencia es 3 Y el término general Vamos, el término general de una progresión aritmética es A1 Y ahora, yo pongo, pues sustituyo, nada más que tengo que sustituir A1, que vale menos 4, más n menos 1 Que sería 3 En el término general, tú no sabes la n De hecho lo tienes que dejar así Tú no sabes la n Hasta que no te dicen que calcule Por ejemplo, calcula el término 10 Entonces, si se sabe No 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 Que no lo dice Que no Así Pero no tengo por qué hacerlo con la fórmula general Lo puedo hacer así Lo puedo hacer así Podéis ir sumando 3 Que sí, ¿qué? Que si lo podíamos hacer así Ya está Esto Pero si yo quiero calcular, para que lo veáis A1, A2, A3, A4, A5 y A6 Si yo quiero calcular A6 Yo pondría Menos 4 más 6 menos 1 Por 3 Menos 4 más 5 por 3 Menos 4 más 15 Primero se hace la multiplicación 11 Coincide ¿Vale? No estamos locos 6 menos 1 porque es el término 6 Venga, la siguiente Porque me va a dar la gana a mí de calcularlo ¿Y entonces el término general se puede quedar así? El término general es esto Y lo dejas así No es que se pueda quedar así No 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 El término general es eso Las ganas de calcular Hay que escribir esto Y escribir y ponerlo al lado Término general Esto tiene todo claro, ¿no, Carlos? Fácil Venga Otra cosa Ah, que le hagan mañana Home ¿Sigo o no? Sigo Es que es muy tarde ¿Sigo? Por favor, no Los deberes tienen que estar hechos del viernes Si hicieras los deberes el viernes No estarías pensando que tienes que trabajar un domingo por la tarde Bueno No los pudiste hacer, no Los pudiste hacer, pero Tuviste otras prioridades ¿Vale? O te elegiste hacer otra cosa Poder se puede O sea, cosa es que Elijas hacer otra cosa Y no estar domingo por la tarde pensando en lo que tengo que hacer para mañana Que tengo prisa y a lo mejor no tengo tiempo Lo va a hacer viernes Y ya tiene todo el fin de semana libre Yo lo hacía así Y a otra gente no lo deja para domingo Yo prefiero estar fin de semana libre de verdad Sin pensar en nada Bueno ¿Cuál es el primer término? 5 ¿Y la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? 6 6 Entonces el término general sería A1 que es 5 Más N-1 Por la diferencia que es 6 Esto es el término general Y se deja así ¿Vale? Y los 3 siguientes serían Los siguientes serían Los siguientes serían 23 Y 35 Lo voy sumando 6 El siguiente está mal ¿Vale? Porque no viene el primer término Vendés a una coma ahí Pone 1 y 3 medios Si es aritmética Sí 3 medios menos 1 ¿Cuánto es 3 medios menos 1? 3 medios menos 2 medios 1 medio 3 entre 2 Ya está 3 entre 2 1,5 Menos 1 0,5 Entonces lo que está haciendo es sumar 0,5 Podéis poner 1 1,5 ¿Cuál sería el siguiente? 2 2 Y el siguiente 2,5 3 3,5 El primer término es 1 La diferencia es 0,5 Y el término general sería 1 Más N Menos 1 Por 0,5 Ya está Ya está No, no sino No, no sino Podemos No No